¿Qué es la palabra de Dios? Si seguís esta celebración, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre de la gloria. Hemos dicho juntos. Deseamos que en nosotros se manifieste esa gloria del Señor y demos gloria a Dios con nuestra vida. Demos gloria y sabiduría a todos los hombres con nuestra existencia, con nuestra manera de vivir, de comportarnos, de orar, de situarnos ante los demás. Esto se lo pedimos al Señor siempre, pero muy especialmente hoy a través del Salmo 113. Y se lo pedimos en este momento en que está viviendo la humanidad, donde hay tanto sufrimiento en todos los lugares de la tierra. Porque han de decir las naciones, ¿dónde está tu Dios? Mis queridos hermanos, lo han de ver en nosotros los discípulos de Cristo. Nuestro Dios no es de oro y plata. Nuestro Dios no le hemos hecho a los hombres. Es un Dios que se ha acercado aquí a los hombres, que ha venido junto a nosotros y que nos ha dicho, bendito seáis del Señor, que ha hecho todo lo que existe. Y esta tierra se la ha dado a los hombres para que se manifieste la gloria de Dios. Y hermanos, nosotros, los discípulos de Cristo, los miembros de la Iglesia, somos ese grupo que en todas las partes de la tierra tiene que manifestar y expresar esa gloria de Dios, como lo hicieron los primeros. Tres palabras, como hago siempre, constituyen el resumen de esta palabra que en este lunes de la quinta semana de Pascua acabamos de proclamar. Perseguidos, confiados, amados. Tres palabras, ¿lo habéis escuchado? En primer lugar, en primer lugar, perseguidos. En Iconio se produjo violencia, nos decía el libro de los hechos, contra los cristianos, de parte de los gentiles y de los judíos. Y fueron apedreados Pablo y Bernabé y huyeron, marcharon a otro lugar. Y allí, en ese lugar, después de la persecución, pudieron manifestar en el anuncio de Jesucristo quién es Jesús, qué es lo que hace Jesús con los hombres. Y lo habéis escuchado, fueron capaces de aquel hombre lisiado, impedido de pies, cojo desde el seno de su madre, que escuchaba las palabras de Pablo. Y que en un momento determinado, Pablo, en nombre de Jesucristo, le dijo, levántate, ponte derecho sobre tus pies. Y aquel hombre echó a andar. Se manifestó, en aquel momento, en medio de las persecuciones de las que habían salido, la fuerza y la gracia de Dios. No eran dioses, como creían quizá algunos de los que vieron aquello. No eran dioses en figuras de hombres. Era Jesucristo mismo, que actuaba a través de Pablo y de Bernabé, como actúa, queridos hermanos, a través de todos nosotros, si dejamos que él ocupe nuestra existencia en nuestra vida. Podemos tener persecuciones, podemos tener dificultades, podemos tener situaciones difíciles. Pero, hermanos, lo importante es que dejemos habitar a Jesucristo en nuestra existencia. Lo importante es que dejemos que él ocupe nuestra vida. Porque esa vida de Cristo en nosotros se manifestará y hará posible lo que hizo posible con Pablo y Bernabé. Que aquel gentío gritaban y creían que eran dioses. Creían que eran los dioses que ellos adoraban. Y por eso ellos dijeron con fuerza, os anunciamos esta buena noticia. Dejaros de ídolos. Convertíos al Dios vivo y verdadero. Queridos hermanos, cuántos ídolos podemos tener en nuestra vida. Cuántos ídolos adoramos en nuestra humanidad. De todo tipo. El ídolo del tener, el ídolo del poder, el ídolo... Cada uno de nosotros podría pensar que es lo que le atrae como ídolo en su vida. Y sin embargo Jesús nos está diciendo, mirad, dejadme que ocupe vuestra vida. Que mis obras se manifiesten a través vuestro. Tendréis persecuciones, tendréis dificultades, tendréis oscuridades. Pero saldréis adelante como Pablo y Bernabé. Por eso, queridos hermanos, nosotros, es verdad, podemos vivir la persecución y la dificultad. Pero lo importante es que nos dejemos invadir por la fuerza del Señor. En segundo lugar, confiados. Sí, quien acepte mis mandamientos, quien guarde mis mandamientos, ese me ama. Fiémonos de Jesucristo. Fiémonos del Señor. Yo os invito a que hagáis lectura de los Evangelios, del Nuevo Testamento. Y que veáis lo que nos dice el Señor. Son palabras vivas. Son su propia palabra que entra en nuestra existencia. El que aceita mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama, será amado por el Padre. Y yo lo amaré. Y me manifestaré a él. ¿Y cómo, queridos hermanos? Con las obras del Señor. Se manifestará en nuestra vida. Tendremos alegría, tendremos paz, tendremos capacidad para aguantar todo lo que venga a nuestra vida. Sí. Porque el Señor nos da fuerza. Nos da una fuerza que no tiene límites. Nos da capacidad para afrontar todo. Y el Señor nos pide simplemente que nos fiemos de Él. Que confiemos en Él. Perseguidos. Confiados. Y en tercer lugar, amados. ¿Qué ha sucedido? Le preguntaban. Le preguntó Judas al Señor. No el Iscariote. El otro apóstol. Le pregunta al Señor. ¿Qué ha sucedido para que te rebeles a nosotros y no al mundo? ¿Qué es lo que sucede para que tú elijas a un grupo como todos nosotros? Los que estáis ahí en vuestras casas. Celebrando y viviendo esta Eucaristía a través del YouTube. ¿O qué ha sucedido en mí? ¿Qué ha sucedido para que te rebeles a nosotros y no al mundo? Pues mirad, si le amamos, el Señor estará en nosotros. Él y el Padre y el Espíritu vendrán a nosotros. Hará morada en nosotros. Y obraremos, pues como Él obra. Vez la vida, ¿no?, de los grandes santos. ¡Qué maravilla! Dentro de muy pocos días celebramos el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II. Un Papa cercano que le hemos conocido, que nos ha hablado cómo se manifestaba el amor de Dios en él y cómo manifestaba él el amor de Dios a todos los hombres. Recordad aquel gesto del Papa cuando va a visitar a quien le había dado el tiro a la cárcel. Casi le mata. Que cambia la vida del Papa enteramente desde aquel suceso. Le deja huellas de dolor. Y que sin embargo Él va a hablar con él. Y a decirle que lo perdona. ¡Qué gesto, queridos hermanos! Y así podríamos ver mucha gente, algunos conocidos vuestros, que seguro que son capaces de sentir tal amor en su vida del Señor, que son capaces de regalarlo a los demás sin más. Queridos hermanos, hoy el Señor es grande con nosotros. Perseguidos, a lo mejor no entendidos por mucha gente. Pero confiados, confiamos en el Señor. Porque además nos ama, nos quiere. Y el que ama al Señor guardará sus palabras. Y el Espíritu Santo que Él ha enviado a la Iglesia nos va a enseñar todo lo que tenemos que hacer. También en estos momentos en que nos toca vivir. Que el Señor los bendiga. Que tengáis su final del día siempre agradable. Agradable porque el Señor está con vosotros, en medio de vosotros. Y os ha dicho algo importante. Que nos fiemos de Él. Y que además, no solamente nos fiemos de Él, sino que nos ama entrañablemente. Sintamos este amor con la presencia real que va a manifestar en este altar dentro de unos momentos. Gracias. 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 Gracias.